¿Qué tal amigos? Esta es la comidilla de la semana que van a hacer los colaboradores de Salome tras su finalización, tras su cancelación y bueno, si hay alguien que sí puede hablar del futuro de estas personas, son los que más informaciones tienen, en este caso lectura, que para esto sí le vamos a hacer caso y vamos a ver exactamente por qué redacta a la perfección todo el patrimonio que tiene, las empresas que tiene y cierto que en el artículo dice que no es la que tiene pensado un plan B, pero sí que es cierto que no tendría ningún tipo de problema con respecto a su compañero porque tiene una cosa muy importante y es que no tiene deudas como el resto, es decir, que está todo al día pagado y segunda cosa importante es que aparte de tener algún que otro patrimonio, es decir, que algunas casas y tal que podría alquilar y todo este tema, es decir, que podría solventar un poquito la papeleta mientras que busca cómodo, bueno, vamos a leer el artículo y vamos a ir analizándolo, ¿no? pero en un principio lo que viene a decir es que sería una de las que en teoría más tranquila estaría, ¿no? La verdad que me ha sorprendido porque yo realmente creo que a María Patiño no es que no la encuadre en otra cadena de televisión, que todo puede suceder, oye, que se le va la pinza a Canal Sur, a Canal Castilla, a La Mancha, oye, y la llaman, oye, todo puede pasar, a Telemadrid, o sea, estoy poniendo ejemplos, ya me entendéis, no quiero afectar a ninguna comunidad autónoma, con mis ejemplos, evidentemente que puede acabar, pero oye, es raro, ¿no? Es raro y bueno, sería dar un paso para atrás, pero bueno, ella a lo mejor diría, mira, más tranquilidad, es verdad que menos dinero, pero más tranquilidad, sigo trabajando, me compro una casita ahora aquí, por ejemplo, en Andalucía, si es en Canal Sur, y bueno, y ya está, ¿no? Bueno, que por cierto, dice que tiene casa en Sevilla, con lo cual, no le haría ni falta si fuese, por ejemplo, en Canal Sur, que lo dudo mucho, dudo mucho que ninguna comunidad autónoma normal y corriente quiera meter de forma habitual, ¿vale?, a algunos de estos personajes, sobre todo a una María Patiño muy denostrada por ese falso feminismo, por esos llantos y lloros en medio de un plató, es decir, y todo lo documental, ¿no? No hace falta repetirlo. Bueno, el patrimonio y empresas de María Patiño, su respaldo ante su incierto futuro profesional tras la cancelación de Sálvame, y bueno, vamos a ver, vamos a repasar un poquito, ¿no? Su vehemencia, su famosa vena hinchada y la mucha seguridad en sí misma, bueno, seguridad en sí misma que muestra la cámara, ¿no? Yo diría totalmente lo contrario, se muestra segura en sí misma cuando, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones se muestra segura en sí misma cuando ella interrumpe, pero porque le gusta ser el centro de atención y la protagonista. Pero un poco en psicología, una persona que realmente es segura en sí misma lo es siempre, no a rato. Entonces, sí que es verdad que hay rato en lo que se siente muy bien, pues, oye, porque ese día se ve mona vestida, esto y lo otro, se siente con fuerza, con ánimo, y hay otro día, oye, que realmente la vemos totalmente hundida, que realmente no la vemos y llora y se busca excusas para llorar y es porque realmente ese día, pues, no se siente, no se siente ella, ¿no? Bueno, una carrera que ha ido ganando día a día y que ahora podrá encontrarse ante el fin de una etapa y digo, parece, porque si bien está confirmado que Sálvame emitirá su último programa el próximo 23 de junio y que Sálvame de Luz también ha comunicado su fin. El futuro de Socialité aún está en el aire. Bueno, realmente el futuro de Socialité va a acabar igualmente. Que lo quieran dejar para el verano, para mientras, para no hacer unos cambios drásticos, pero bueno, estamos hablando de un programa que no funciona, que cualquier cosa que ponga seguramente sea un riesgo menor, porque estamos hablando que la rueda de la suerte más que duplica a la audiencia siendo repetido, con lo cual yo sí me arriesgaría a poner cualquier cosa. Es que ponéis Gotal en repetido y seguro que se ve más. Bueno, pero poniéndonos en lo peor de los casos, que esto es lo que a mí me gusta, pues todos los rumores indican que el programa en los fines de semana tienen los días contados. ¿Qué puede hacer María Patiño si no cuentan con ella de manera inminente para otros formatos? ¿Le perjudicará mucho dejar de facturar los ingresos con los que hasta ahora contaba mes a mes para sus colaboraciones televisivas? En realidad es un dato que solo ella sabe al 100%, pero lectura puede confirmar que no es ni mucho menos de las menos perjudicadas con el fin del espacio de Sárvame, ¿no? Bueno, María Patiño sin plan B. En su caso, lo que podría suponer un problema es que durante los años que se lleva centrada en la televisión no ha hecho otras cosas. Es decir, que no tiene ese plan B que estábamos hablándonos. Por ejemplo, Gemma López, su fiel amiga y compañera, tiene una tienda de ropa y ha dedicado mucho esfuerzo a las redes sociales. Es decir, ella tiene un plan B en la cual entre la tienda y las redes sociales, evidentemente ahora con todo el tiempo del mundo, puede dedicarse a fomentar más la tienda, a crear una franquicia, que no sé si la tiene, insisto, no sé si tiene una tienda o puede crear una franquicia a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma para ir creciendo poco a poco y abrir varias tiendas, a lo que le conllevaría más ingresos si le fuera bien. Y con respecto a las redes sociales, pues más de lo mismo. Si al final, en vez de subir una publicación al día, sube tres, cuatro, pues porque puedes hacerlo, porque tienes más tiempo, evidentemente tendrá más ingresos y sustituirá un poco lo que ganaba en Sárvame, ¿no? Que sí, que la televisión se gana mucho, todo lo que queráis, pero bueno, yo creo que entre una cosa y la otra no tiene por qué ser muy descabellado que pudiera Gemma López no vivir de la televisión si ella no quisiera, ¿no? Kiko Hernández ha invertido en el teatro y en inmuebles. Es verdad que en cuanto a inmuebles esto entiende bastante bien Kiko Hernández porque él era inmobiliario y sabe perfectamente, es conocedor, porque le interesa ese tema de los temas estos de las burbujas inmobiliarias, tal cual, cuándo comprar, cuándo vender, dónde comprar. O sea, esto es la perfección, sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces entiendo que si tiene cinco, seis, siete propiedades, no sé cuántas tendrá, un pisito aquí, un pisito allí, una casita allí, y ha comprado más que nada por invertir, os puedo asegurar que una persona que tenga cinco, seis pisitos, casitas, con eso, con eso, alquilado, alquilado, si no las cinco, seis, nada más que tres o cuatro, con eso puede sustentarse perfectamente. Otra cosa es que él quiera llevar el mismo tren de vida. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Eso sí que es verdad. El tema del teatro, bueno, yo eso lo descarto. El tema del teatro no creo que le está dando para comer. No le estará dando un gran sueldo, con lo cual, bueno, es una ayudita para el tema de los inmuebles, pero más que nada sería para matar el tiempo y de hacer algo distinto, ¿no? Para no estar en casa sin más, ¿no? Bueno, Belén Esteban lleva dos años dedicando una parte de su tiempo a Sabores del Esteban. La empresa a través de la que comercializa su gazpacho y salmorejo, no sé tanto en cuánto esas empresas al llevar su nombre, no sé cuánto le puede conllevar en cuanto a beneficio, pero bueno, es un plan B, tiene algo ahí, ¿no? Desde hace tiempo. Bueno, María Patiño no se puede decir lo mismo, ella estudió periodismo, siempre ha sido su pasión y es en lo que tiene puesto todo su esfuerzo, pero esto jamás ha sido un plan B, por eso nunca jamás ha buscado un plan B, que por otra parte quizás nunca lo necesite, pues el fin del programa solo es el fin de una etapa. La productora, la fábrica de la tele, para la que ella continúa en activo y la cadena no ha dicho que no quiera contar con ella en ningún momento. A ver, yo entiendo que la fábrica de la tele estará buscando otras cosas que hacer, ¿vale? De hecho he visto que Antonio B. Flores ha puesto que se traspasa la fábrica de la tele, ha puesto un icono porque irá a hacer un directo, me imagino, y ponía Radio Televisión Cataluña, ¿no? Radio Televisión Española de Cataluña. No sé yo si eso va a ser así o es simplemente una especulación que él va a hacer en el directo, sinceramente no sé si tiene información, vamos a ver exactamente de qué se trata, pero bueno, sea como fuere, si se va Radio Televisión de Cataluña, hombre, yo creo que buena parte de los colaboradores harían un programita allí seguramente y se colocarían, pero bueno, a lo mejor es una premonición que tiene Antonio David y no una información, ¿vale? Así que hasta que no lo veamos no podemos confirmarlo, pero si la nueva oportunidad tarda en llegar, ¿cuál es la situación de la periodista? Lectura tiene algunos datos, ¿no? Y por eso digo que Lectura sí que es verdad que conoce perfectamente, es conocedora de todos los que trabajan en Sálvame y bueno, pues sí, el primero de ellos muy halagador, María no tiene deudas, algo que no todos pueden presumir, sabéis que Jorge Javier, Kiko Matamoro, muchos de ellos, pues han tenido deudas o tienen aún en activo deudas con la hacienda pública, bastante grande, también que sí con las parejas, bueno, Kiko Matamoro con Macó, que en fin, una serie de historias que al final, pues es verdad que si te quedas sin trabajo y encima tienes un problema añadido, ¿y ahora qué haces, no? Bueno, en el caso de María Patiño, pues por lo visto no. Tiene además una empresa, su nombre, que con domicilio social en Sevilla desde noviembre de 2003, la dio de alta cuando empezó a colaborar en televisión, pero después de esa forma de facturar pasó a no ser legal y la empresa dejó de registrar ingresos durante bastantes años, hasta 2018, un año que comenzó a cobrar algunos trabajos publicitarios, digamos que ella quería facturar de otra manera con una empresa, bueno, como autónoma, con un nombre de una empresa con razón social en Sevilla, quiso cobrar por ahí como sociedad para, digamos, como sociedad para, digamos, que le cobrasen menos impuestos, le dijeron que eso no era legal, que tenía que facturar como una autónoma simple, y bueno, hasta 2018, que ya sí pudo, ya sí pudo hacerlo como influencer, ¿vale? Que es esto que está hablando del tema de los trabajos publicitarios, como influencer ya sí le han permitido facturar a nombre de esa sociedad, digamos, ¿no? En 2019, último año del que pueden consultar cuentas, presentó una facturación positiva de 51.129 euros, sumando un total activo de 190.190 euros, pero desde entonces no ha vuelto a presentar cuentas, habrá que esperar para saber cómo ha evolucionado, pero no tiene, no pinta nada mal, evidentemente no pinta nada mal porque si esto es de 2019, que apenas hacía ninguna promoción, ahora, con la que está cayendo en el 2023-2022, que hemos visto una María Patiño muy activa en redes, me imagino que estará ganando bastante más, ¿no? Por otra parte, desde hace unos años no existían propiedades a su nombre, pues siempre ha mostrado una clara preferencia por la vivienda de alquiler, pero justo hace unos meses hizo un importante desembolso, adquirió su primera vivienda en propiedad, lo hizo en Lanzarote, pues desde hace años la isla es su refugio y el de su marido, Ricardo Rodríguez, y allí es donde se escapan cada vez que tienen unos días libres. Bueno, dice que tiene 22, 229 metros cuadrados, está bastante bien, ya es su propiedad, pero me imagino, me imagino, ¿vale? No lo sé, que estará hipotecada, me imagino, ¿no? Que no habrá hecho así a tocateja, ¿no? La gente no suele hacer eso porque además, digamos que te viene bien tener una hipoteca porque así te desgrava en Hacienda, ¿no? Aunque bueno, creo que actualmente ya no se puede hacer, ¿no? Eso era anterior al año 2012-2013, ¿no? No sé, no sé exactamente cómo funciona mi gente, pero bueno, entiendo que esa casa que costaría sus miles y miles de euros no la pagaría así y tendrá una hipoteca, con lo cual es verdad que la puede alquilar, pero sería lo comido por los servidos. Tampoco una propiedad, tener una propiedad no es tener nada. Al final, si estás de alquiler, estás pagando como si fuera, que prácticamente vale lo mismo que una casa en propiedad, al menos lo que viene siendo una hipoteca, con lo cual entiendo que María Patiño es verdad que no es la que mejor lo tiene, pero tampoco tiene deuda, que es lo importante, ¿no? Bueno, hasta aquí mi gente, nada más. Yo no sé, yo creo que María Patiño, a no ser que tengan algo bien atado con Radio Televisión Española de Cataluña, como Antonio Gavilla está poniéndonos en sus titulares para el directo, me imagino que de esta noche es que no he mirado la hora, a no ser que tengan algo atado así y por ahí más o menos pueda escaparse, que ya os digo que evidentemente no sería el mismo caché, o sea, eso se bajaría un montón, tendría a lo mejor de cobrar lo que estaba cobrando a cobrar el 30%, nada más, entiendo. No puedes, los salarios que tienen en Mediaset, en Telecinco, no se pueden comparar con esas audiencias a que hicieran un programa en Radio Televisión Española y encima de Cataluña, porque no estamos hablando ni siquiera de la televisión pública, que digamos que la pueden ver todos, ¿no? sino que en desconocido con Cataluña, es decir, que a priori solamente la podrían ver a lo mejor, no sé cuántos habitantes son, si son 4, 5, 6 millones de habitantes, no lo sé, imaginarse de esos 4, 5, 6 millones que lo quieran ver 200.000 personas, pues eso evidentemente 200.000 personas no puede dar de comer a María Patiño como le daba estando en Sálvame, que las opciones eran que cuarenta y tantos millones de españoles, pues tenían opción de verlo y al final de los 46 millones tienen un milloncito, pero con 200.000 espectadores no puedes estar cobrando 1.000 euros por programa, evidentemente. Si te pagan 100 euros por programa, toca las palmas, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como veis el futuro de María Patiño. Un saludo.